La calle con cuatro menores a las puertas del SAMU social. No, que no había alojamiento en el momento. Desesperados. Nos han dicho que no hay plaza, que nos dan una lista. Finalmente las familias con niños han podido entrar, pero nueve personas han pasado de nuevo la noche en la calle. Llevo dos noches aquí, esperando una respuesta, a ver qué ayuda nos pueden brindar y nada, nos dicen que no hay plaza. A las personas que llegan a Madrid para pedir asilos y unen las que viven a diario a la intemperie. Pues venimos aquí cuando anochece y cogemos los cartones que pillamos ahí abajo. Una situación de emergencia, la red de acogida está desbordada. Que no hay plaza. El ayuntamiento insiste en que es el ministerio quien debe de acoger a los refugiados. Tenemos una red que al estar desbordada por esas mil personas que son competentes en el ministerio, que estamos acogiendo, la red municipal de emergencia, eso es lo que satura al final toda la red de atención. Desde el ministerio apuntan a que solo en la última semana se han hecho cargo de más de 400 personas y que trabajan en busca de una solución. Pero mientras aumentan las personas sin hogar y con una fuerte bajada de las temperaturas. Es difícil por la parte psicológica. Pues psicológicamente llegas a un punto de, bueno, ya lo estás viendo, de no saber. Y se incrementan los conflictos. Vecinos del barrio de Chamberí denuncian imágenes como esta. No, intentad no hacer aquí nada, por favor. Y piden ya una solución. Lo que reivindicamos es nuestro derecho a vivir tranquilamente. Es un problema de higiene, es un problema también de convivencia. Amenazan, piden dinero. En lo que todos coinciden es en que nadie debería de dormir en la calle.